A mi niña que el tiempo agarrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez, he venido a cantarte mi mal. A mi niña que entonces estabas, dorado de crevor y un gozo en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. A mi niña, a mi niña, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más sabía. A mi niña, a mi niña, a mi niña, yo también me voy. A mi niña que todas las tardes, feliz mi día, cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu pelo regó. A mi niña cubierto de cardos, la mano del tiempo tu pelo regó. Y a tu lado quisiera quedar, y que el tiempo nos plade los dos. A mi niña, a mi niña, yo también me voy. Desde que se fue, triste vivo yo. Lúdolos María, a mi niña, Dios. A mi niña, Dios. Lúdolos María, a mi niña, Dios.